Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión, análisis y denuncia por montón con el ventilador prendido. Qué rico show por TVElVenezolano.com y por YouTube también, y por Pericop, y por ahí andamos saliendo en Instagram, y dentro de poco vamos a salirle en la noche a quien duerma mal, vamos a espantar. Bueno, antes de empezar el programa, queremos agradecer el montón de llamadas, no sé que es un montón, pero nos llamaron, nos mandaron mensajitos y no sé qué, ayer por el programa. A la gente le gustó esa peleadera que tiramos ayer. Y en particular quiero subrayar lo que para muchos de nosotros fue fuente de muchísimos idilios, de muchísimas cosas lindas, como es Chormí, y bueno, desde el fondo de nuestra alma le pedimos a las autoridades, le pedimos a los amigos, le pedimos a todo el mundo que le demos una mano a ese rinconcito del Estado de Aragua. Yo sé que esa canción no es de Chordoní, esa canción es de Cuyagua, pero le pedimos por favor que no dejen solo a la gente de Chordoní. También denunciamos que a los amigos que tienen empeñados en que no votemos y no hagamos elecciones, el señor Bielma Mora, que hay una cola, usted llega a un supermercado en Tachi, ahí hay dos colas, una, la cola de la gente que está comprando harina pan y la otra de la gente que está haciendo cola para inscribirse como candidato a gobernador para sacar Bielma Mora. Ahí todo el mundo quiere sacar ese tipo de ahí. Y hay unos tipos que es de Caracas que le dicen que, ay, que ascenes ese, cálate tu tipo, le está haciendo un favor a la dictadura. Pues ese loco atormentado, sabrá Dios en qué negocio anda, que ahora expandió a 20 o a 15 las estaciones con gasolina a precios internacionales. Esa es una estafita que está preparando el gobierno chavistero, que no chavistero, no chavistero, porque ahora hay que andar diferenciando como los cristianos y los cristeros en México, porque están haciendo un experimento para aumentar la gasolina. Y entonces, ¿cuánto le pusieron? A 350 y 700 la gasolina a precios internacionales. Pero qué bueno, porque si los colombianos no nos roban y no sé qué, pero no están dejando entrar carros. Ya van. Suben el precio internacional y no entra carros. Y entonces, ¿quién va a pagar la gasolina? La clase media tachirense. Y entonces, tú pagas la gasolina, vas evaluando cómo van, cuánto consumen. Le podemos subir hasta aquí, le podemos subir hasta allá. Preparan otra raspada de olla para fin de año, porque no tienen plata. No van a pagar los ayunaldos, válgame Dios. De esos no, de esos los imprimen y ya está. No tienen plata para comprar, pero ni el pavilo para las ayacas. Estamos cazándolos, pero por eso le echamos ese cuento del tachirá. Y la tercera cosa, es que dos amigos abogados nos dieron con respecto al escrache a los hijos del alcalde que lo pitaron y no sé qué en México y a la otra muchacha que pitaron en Australia y al otro que lo agarraron en la plaza de Diego Ibarra del Vaticano. ¿Cómo se llamará la plaza del Vaticano? San Pedro. La plaza San Pedro del Vaticano. Todo eso, que los escraches son feos, yo los he criticado, yo voy a seguir criticando, pero con mayor edad, y hay una cosa, yo lo voy a darle ahí abajo porque no sé cómo que es, ya la vi. Se llama receptación. Yo no sé qué es eso, pero yo sí sé que si yo lo agarro a usted en el medio de la plaza mirando y le digo, agárrame estos 10 mil dólares, y ahí usted sale corriendo. Usted dice, usted me va a meter en un rollo a mí. ¿De acuerdo? Pues bueno, todo adulto que haga plata proveniente de los erarios de un país está cometiendo el delito de receptación. Y debe ser investigado. Y como esos muchachitos tienen, muchachitos, lo que tengo yo de pavito, o sea, nada, son señores adultos responsables ante la ley, pues ahí sí es verdad que más allá del cuento de que no hay que hacerle scratch a nadie, hay que respetarle la dignidad de los presos y todo. Ahí cabe una investigación de dónde saca usted río, papá, que hace una universidad en médico, papá, y además una universidad privada y de medicina, con el realero que eso cuesta. ¿Por qué no estudiaste en la bolivariana para médico integral? Ese es el lado mío de la envidia, que no lo voy a sacar. Pero el lado del otro, el del buen manejo de los dineros del Estado, estábamos viendo si usted podía heredar. No. Ahí andaba diciendo Marco Tullio este chit. Le preguntaron a un francés, ¿y usted por qué tiene tanto real? Porque lo heredé de mi padre. ¿Y su padre dónde sacó los reales? Porque lo heredé de mi abuelo, que era riquísimo. Y su abuelo, ¿dónde lo sacó? A ser un ladrón. De algún lado sale, eso se llama como el capital originario, decía Marx y Proudhon, decía, todo capital es en el fondo un crimen. Yo no estoy acusando a nadie, pero a mí me explican cómo hace un habitante del valle para meter su sitio a estudiar en la Universidad Más Cara de México. Arránquenme el primer titular combatiente. Manuel Rosales por fin saca a la escuela y dice, ya basta decirle al pueblo mentiras, a la gente hay que hablarle claro. Y lo primero que hay que hablar claro aquí es que la población necesita un balance de la lucha que acabamos de librar en los últimos cuatro meses. ¿Cómo es eso de que tú me invitas a comer cochino y palunquito y termino con bufanda y gorrito de lona? ¿Cómo de lona no eres? ¿Qué es lo que son? De lana. Gorrito de lana metido en las orillas de las playas en la Iguatá pasando calor. A mí no me puede cambiar el clima. Sí, si tú me invitaste a la hora cero a tumbar un gobierno, a la constituyente no va, etcétera, la explicación no puede ser esa sinvergüenzura porque no tengo otro hombre que ponerle que, ay, yo no sabía que este gobierno era tan loco, yo no contaba con su locura. Porque eso no es un error de que te hice un callo, hermano. Son 130 muertos y él recule un movimiento de masa gigantesco. Este es un gobierno represivo, lo dijimos desde el comienzo. Y todas las aventuras que se salgan del camino democrático terminan siendo una derrota. Y si no es una derrota, terminan trayendo tristezas y depresión. Por suerte tenemos partidos políticos y vamos a participar en las elecciones y ahí no vamos a aguantar tan ganas. Y los que andan diciendo que están deprimidos son los mismos que dieron que iba a caer el gobierno dentro de un cuarto de hora. Los que decíamos que no iba a caer dentro de un cuarto de hora, somos traidores, vendidos, la, 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 pero aquí seguimos y los otros siguen deprimidos. Los otros echándole pichón a las elecciones. Dele pa'lante. Mira, ajá, la crisis venezolana, como le decía al comienzo, tiende a agudizarse. Los países vecinos toman precaución. Eso que tomó el gobierno de Panamá de pedirle visa a los venezolanos y decir los que tengan visa para los Estados Unidos, no se las vamos a pedir, es una selección perversa, racista y social. Eso está diciendo, pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía y nuestros empleos, porque lo que ahí se teme, lo que se teme en Panamá es una migración masiva de hambriento. Es decir, lo que se agudice la crisis económica en Venezuela, que es la misma razón, igualita a lo que están criticando al gobierno de Panamá. Tienen que criticar CNE porque adelantaron las elecciones, pues la razón es la misma. Muchito del mundo aspira que para diciembre no va a haber madera porque todo el mundo la va a agarrar para hacer balsa. Así que, póngame la otra ahí, competente. No, pero en eso, la situación económica apunta muy grave. Bueno, los fiscales del Mercosur en Brasil y en Colombia se formó un aquelarre ahí de una reunión de fiscales y reconocieron a Luis Ortega Díaz como la fiscal de Venezuela, en todas partes. Y entonces le dijeron, bienvenida, usted es la fiscal, usted es la tipa que reconocemos. Y aquella señora, aprendí un ventilador que hay, madre mía, arranca la primera aspa. Luis Ortega Díaz anuncia, Tarek William Saab posee seis expedientes por corrupción en Venezuela. Otro mamonazo, avance la otra. Y entonces le responden por engancho en el hígado izquierdo. Ahí, Táquiti. Tarek dice, Ortega ha tenido una red de corrupción en la fiscalía y le llenamos la casa y le conseguimos cuatro frascos de perfume Chanel No. 5 usado. Ah, no, lo compró hace cuatro meses. Tenía años con el No. 5 eso. Y los cuadritos que le conseguiste. O sea, tú sabías ese cuento de antes. O sea, que tú eras el carrueta del asunto. Ah, bueno, ella responde. Ah, yo no tengo No. 5. Ella le dijo, yo sé que Maduro Cabello y Rodríguez, no sé cuál Rodríguez, su mujer de senadores, están empatucados en el caso de Brecht. Y como pareciera que no hubiera dicho suficiente, agregó. Agregó, agregó, dale, dale, que tú estás. No sé, ahí se nos colió. Bueno, no importa. Hay una misma que agregó que dijo, yo tengo noticias de que el señor Diodado Cabello tiene un primo. No, no importa, creo que no lo pusieron. Diodado Cabello tiene un primo que yo no sé dónde es que está y que gana real como de Brecht y está todo empaticado y le metieron un poco de millones. Lo cierto es que como dijo aquella bestia de Oropeco, y es verdad lo que Adé dice de Copey y lo que Copey dice de Adé, los dos, ninguno de los dos, dos, tiene derecho a dirigir los destinos en una patria como esta. Dele para adelante, porque ahí el compañero Ramos Ayuda, ese que sacó, que estuvo bien bueno, aseguró que la oposición ganará todas las gobernaciones porque se está organizando. Hoy comenzaron las inscripciones en la primaria y hay un poco de alianza de todo tipo. Vamos a contarnos. Ya yo no peleo más. A mí me parece, yo ayer pedí que se impusieran los consensos y los candidatos naturales. No la pegué, vamos para adelante. ¿Qué es el competente? El TSJ, en medio de esto, dijo que va con esos salarios nadie va a trabajar en el Estado y no vamos a poder controlar a la gente por fin de mes. Por lo tanto, anuló la ley que fijaba salario a los altos funcionarios del Estado. Le dijo, usted no puede ganar más de no sé cuánto salario mínimo y aquí esta rayita no se me pasa. Y el tipo le dijo, Miquiti, por aquí se va para Cúcuta, a mí me sube mi salario. Y cambiaron porque viene la mamazón. Véjame uno más que queda. Uno, uno, uno. Ahí está. El Wall Street Journal está considerando nuevas sanciones a Maduro. ¿Cuál? ¿A Maduro? No, no van a comprar los bonos de la República. No los van a comprar. Y entonces, eso es una gran trampa que hizo la Unión de Banco Suizo. Le dijo, metas todos los reales aquí. Metieron los reales aquí y ahora le dice, estos reales vienen de la corrupción y no te lo devuelvo. Hasta mañana.